La Dirección Nacional de Cultura a solicitud del Director de Cultura de la Intendencia trasladará en ómnibus a integrantes de la Escuela de Samba Emperatriz del Progreso para una presentación en la ciudad de Montevideo. Un día los muchachos de Emperatriz del Progreso vienen a solicitarme la posibilidad de poder conseguir un ómnibus para que ellos pudieran retribuir lo que fue el desfile en Artiga de la Escuela Branca y Preta de Flor de Maroña de Montevideo y que ellos en cierta manera querían retribuir la gentileza e ir a Montevideo. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue a través de la Dirección Nacional de Cultura conseguir un ómnibus que efectivamente en este momento me acaban de confirmar hace 10 minutos de que el ónibus está concedido para que los muchachos vayan el día 18 para regresar el día 21 y puedan cumplir de alguna manera con lo que era su anhelo de retribuir la generosidad de quienes vinieron a desfilar acá y que ellos puedan exponer también su arte allí en Montevideo. Así que realmente en ese sentido estamos muy contentos y agradecidos naturalmente a la Dirección Nacional de Cultura que una vez más nos ha apoyado a nuestra solicitud. ¿Esto sin costo alguno para esta escuela? Absolutamente sin costo alguno. El ónibus es sin costo, va a ir la empresa Cotúa que fue la que presupuestó el viaje. Los lleva el día 18, están saliendo a la hora 21 para regresar el día 22. Todo lo que tiene que ver con su alojamiento allí en Montevideo corre por cuenta de los propios muchachos que integran Emperatriz del Progreso.